Hay momentos duros En la vida que solo hay Jesús Puede uno resistirnos Porque es tanto el dolor que se siente Que espiritualmente que se entiende todo Cuando no podía coger dolor Dios me dijo yo te ayudaré Cuando no podía coger dolor Dios me dijo yo te ayudaré Así como estuve con Moisés Hoy contigo yo también lo estoy Así como estuve con Moisés Hoy contigo yo también lo estoy A Josueca le llené de fe Y por siempre seré tu ayudador Y en el mundo tendréis aflicción Y pero no temáis que yo he vencido al mundo Sobre ti yo invocaste mi nombre Y nunca retrocedas que yo soy tu escudo Muchas gracias te doy mi Jesús Las palabras nunca alcanzarán Muchas gracias te doy mi Jesús Las palabras nunca alcanzarán Para expresar con exactitud Lo agradecido por tu bondad Para expresar con exactitud Lo agradecido por tu bondad Y sin números quiero contar Tus maravillas con prontitud El tiempo nunca alcanzará Por lo grande que eres tú Y cuando pase a la eternidad Allá menos te escribo a Jesús Música Jesús Cristal es el pan de vida Que para salvarnos descendió del cielo Por eso todo el que le reciba Por no a sus pecados Lo hace un hombre nuevo Y los pecados que cometió Él más nunca se vuelve a acordar Música Y los pecados que cometió Él más nunca se vuelve a acordar Por eso de su mano voy Sepultando toda adversidad Por eso es que de su mano voy Sepultando toda adversidad Y sabiendo que en su nombre soy Pencedor para poder llegar Al paraíso donde mi señor Toda lágrima enjugará Al paraíso donde mi señor Toda lágrima enjugará Hay cosas que uno no quisiera Escuchar señor Mucho menos vivirlas Pero vamos en esta carrera Pero vamos en esta carrera Donde la aflicción Nos golpea la vida Pero no es comparable el dolor Con la fuerza que Cristo me da Música Para subir un pedaño más Porque los que somos del señor Ni la muerte nos derrotará Cuando morimos nos hace el favor De acercarnos al trono celestial Cuando morimos nos hace el favor De acercarnos al trono celestial Porque los que somos del señor Ni la muerte nos derrotará Música Señor Yo no puedo, yo no puedo Yo no puedo olvidarme de Cristo Es que no puedo, es que no puedo Yo no puedo olvidarme de Cristo Música Como el siervo brama por aquellas corrientes de agua Así clama por Dios Jesucristo El alma mía Como el siervo brama por aquellas corrientes de agua Así clama por Dios Jesucristo El alma mía Mi deseo es llevarte por siempre prendido en el alma Y que hasta mis suspiros te alaben Oh rey de mi vida Mi deseo es llevarte por siempre prendido en el alma Y que hasta mis suspiros te alaben Oh rey de mi vida Oh rey de mi vida Te desbogaste de tanta gloria Para hacerte siervo mirando mi estado Y teniendo ángeles que te amaran Pusiste tu cuerpo para ser lacerado Todo esto lo hiciste mi Cristo Porque tu me amas con amor eterno Y que aun siendo yo tu enemigo Y vos te colgaron por mi en un madero Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo olvidar de mi Cristo Es que no puedo Es que no puedo Yo no puedo olvidar de mi Cristo Yo no puedo Hermano mío Dile al mundo Que no puedes vivir sin Jesús Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo olvidarme de Cristo Es que no puedo Es que no puedo Yo no puedo olvidarme de Cristo Hoy que mi Jesucristo Me ha manifestado su amor Y me ha hecho entender Que sin Él no soy nada en la vida Hoy que mi Jesucristo Me ha manifestado su amor Y me ha hecho entender Que sin Él no soy nada en la vida Reconozco que sin Él no soy nada en la vida Reconozco que sin Él no puedo vivir mi Señor Ayúdame en cualquier circunstancia Encontrar la salida Lo que mi Jesús Jesús hizo conmigo Jesús hizo conmigo Me ha sido olvidable Con gracias maestro Si el pecado me tenía cautivo Y Él para salvarme vino de los cielos Todo esto lo hiciste mi Cristo Porque tú me amas Porque tú me amas Con amor eterno Y de lo más profundo Te digo Cristo de mi vida Olvidarte no puedo No, no Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo olvidarte Mi Cristo Es que no puedo Es que no puedo Yo no puedo Olvidarte Mi Cristo Y yo no puedo Olvidarme De Cristo Yo no puedo Olvidarme De Él Yo sería más que desagradecido Si me olvido De Cristo Mi Rey Que no puedo No, no puedo No, no puedo Olvidarte El amor de Jesús Es muy grande Yo jamás Lo he podido Olvidar No he encontrado En mi vida Una fuerza Que de mi alma No pueda Arrancar Yo lo llevo Prendido En el alma Y en el centro De mi corazón Sé que ya no Podrá Ni la muerte Arrancar De mi pecho Este amor Yo en un tiempo Traté De olvidarlo No volverme A acordar De Él Jamás Quiero todo Lo que se fue Inútil Este amor No se puede Olvidar Hoy no siento Que hierve Mi sangre Con más fuerza Y más intensidad Y es cual llama Encendida En el alma Que con nada Se puede apagar Y es cual llama Encendida En el alma Que con nada Se puede apagar Amor Amor De mi Jesús Amor Eterno Jesús Te naceré Mi Dios Muchas gracias Muchas gracias Amado Amado Mío A tu nombre Por siempre Y a la gloria Por tus hijos No hay pecados, ni faltas, ni ofensas Que Jesús no pueda perdonar Que el amor de Jesús es muy grande En mi vida me he visto tú igual Si por Cristo Jesús me desprecias Y de muerte me llegan a odiar Ya ni el mismo terror de la muerte No podrá de mi vida arrancar Yo en un tiempo traté de olvidarlo No volverme a acordar de él jamás Quiero todo lo que hice fue inútil Este amor no se puede olvidar Hoy no siento que hierve en mi sangre Con más fuerza y más intensidad Y es cual llama incendida en el alma Que con nada se puede apagar Y es cual llama incendida en el alma Que con nada se puede apagar 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 Y es cual no se puede apagar Que con nada se puede apagar Jehová y mi pastor, yo sé que nada me faltará Hay muchos que dicen que me acabé porque lo busqué Pero mi Jesús con su poder me sostendrá Y un día no lejano con mis ojos le veré Pero mi Jesús con su poder me sostendrá Y un día no lejano con mis ojos le veré Dios mío en ti confío, no sea yo avergonzado Si tú estás conmigo, no temerás mi corazón Llorando te pido que perdones mis pecados Oh mi Jesucristo, yo sé que grande es tu amor Llorando te pido que perdones mis pecados Oh mi Jesucristo, yo sé que grande es tu amor Que en la sepultura mis huesos digan que Jesús vive O el polvo de ellos, si llega un viento, los pegará Pero mi Jesús el día que venga los consigue Porque donde haya puerto un cristiano se levantará Pero mi Jesús el día que venga los consigue Porque donde haya puerto un cristiano se levantará Amén, amén ¡Suscríbete! 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 Jehová no me dejes, nunca me dejes, salva mi alma ¡Suscríbete! Enseñame siempre a depender de tu voluntad Porque aunque mi padre y mi madre me dejaras Oh todo Jehová, mi gran Jehová me recorrerás Porque aunque mi padre y mi madre me dejaras Por todo Jehová, mi gran Jehová me recorrerás De Jehová es la tierra, toda la tierra y su plenitud El mundo y las cosas que en él habitan también son fe Ten misericordia, yo te pido mi Jesús Ten misericordia con aquellos que no creen Ten misericordia, yo te pido mi Jesús Ten misericordia con aquellos que no creen Cuando Cristo venga, si tengo vida me voy con él O si en el sepulcro yo estoy tendido, también me voy Porque a ti mi Cristo yo te he visto por la fe Y lo que me has dicho yo te lo creo mi Señor Porque a Jesucristo yo lo he visto por la fe Y lo que me has dicho yo te lo creo mi Jesús Porque a Jesucristo yo lo he visto por la fe Y lo que me has dicho yo te he visto por la fe Y lo que me has dicho yo te he visto por la fe Si te encuentras llorando porque en la vida la aflicción te llegó Y por lo que esta pasando te desmotiva seguir con el Señor Si te alejas de Cristo, de día y de noche que te consolará Y en este mundo perdido, otro perdido en el se encontrará Hermano no te vayas, te ruego que te quedes Las aflicciones pasan, y gritos pronto vienen Las aflicciones pasan, ellas pasan, y gritos pronto vienen Hoy te encuentras en casa, los beneficios tienes A donde vas no hay agua, allá reina la muerte Hermano no te vayas, te ruego que te quedes Levanta tu mirada, ya Cristo pronto viene Levanta tu mirada al cielo, ya Cristo pronto viene Música En el mundo hay momentos muy dolorosos que nos hacen llorar Pero de mi maestro y el mas hermoso no me puedo olvidar Música No te inventes motivos, para perderte no lo hagas por favor Piensa que Jesucristo, sufrió la muerte para darte el perdón Música Hermano no te vayas, te ruego que te quedes Las aflicciones pasan, y gritos pronto vienen Las aflicciones pasan, ellas pasan, y gritos pronto vienen Música Todo aquel que se aparta, a Jesús aborrece No lo digas con palabras, que tu actitud confiese No lo digas con palabras, que tu actitud confiese Que a Jesucristo amas, porque en el permaneces Música Porque el que ama, nunca aborrece Música 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 ¡Jesús! Te naceré Muchas gracias Muchas gracias Música 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor Jesucristo, mi Salvador Te quiero dar gracias, si por ti me sí Muchos no nacieron, otros murieron Sin esta esperanza de salvación Señor Jesucristo, mi Salvador Te quiero dar gracias, si por ti me sí Muchos no nacieron, otros murieron Sin esta esperanza de salvación Hoy quiero decirle a todo el mundo entero Que un día Jesucristo a mí me salvó Que yo me era digno, pero el Dios eterno En el libro de la vida a mí me escribió Hoy en tu presencia se goza mi alma Todo el que en ti cree duerme no morirá Hoy en tu presencia se goza mi alma Todo el que en ti cree duerme no morirá Lázaro partió y se llevó la esperanza Que cuando usted venga se levantará Yo también veré a mi Jesús cara a cara Al mismo que anduvo con Pedro y con Juan Aquel que le dijo a la samaritana Llama a tu marido y vienes acá Gracias Jesucristo, gracias por salvarte Soy tu redimido, con tu preciosa sangre Te compraste, yo veré a mi Cristo un día Yo veré a mi Padre eterno, lo veré Gracias Jesucristo, gracias por salvarte Señor Jesucristo, tu gran amor y tu misericordia No tiene fin que esté palpitando Mi corazón, es porque tu mano está sobre mí Señor Jesucristo, tu gran amor y tu misericordia No tiene fin que esté palpitando Mi corazón, es porque tu mano está sobre mí Y nunca la quites mi buen salvador Bien sabes que sin ti yo no podría vivir En este mundo tú eres mi guardadón Y en el seno de Abraham dormiré para ti Hoy en tu presencia se goza mi alma Todo el que en ti cree duerme y no morirá Hoy en tu presencia se goza mi alma Todo el que en ti cree duerme y no morirá Lázaro partió y se llevó la esperanza Que cuando usted venga se levantará Yo también veré a mi Jesús cara a cara Al mismo que anduvo con Pedro y con Juan Aquel que le dijo a la samaritana Llama a tu marido y vienes acá Gracias Jesucristo Gracias por salvarte Agradecido estoy Por haber nacido Y por ayudarme Yo veré a mi Cristo un día Yo veré a mi Padre eterno Lo veré ¡Gracias! 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 Desde mi niño siempre escuchaba decir Las maravillas de Jesús el Nazareno Desde mi niño siempre escuchaba decir Las maravillas de Jesús el Nazareno Las maravillas de Jesús el Nazareno Que perdonaba y que sanaba a los enfermos Y hasta los muertos también los hacía vivir Pero era duro y muy grande para mí Poder creer que eran tantas maravillas Pero hoy en día que ya yo lo conocí Estoy convencido que es el autor de la vida Pero hoy en día que ya yo lo conocí Estoy convencido que es el autor de la vida Y lo mejor que me ha pasado Es conocer a Jesús el Nazareno De su presencia que él me ha llenado Y me ha brindado Y el buen camino para llegar a su reino ¡Aleluya! 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 Lucha la gloria por los siglos 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 Porque servir a Jesucristo es un deber Y en sus caminos todos somos misioneros Y no hay barreras que nos puedan detener Vendrán las luchas, pruebas y mi desespero Pero en el nombre de Jesús vamos a vencer Vendrán las luchas, pruebas y mi desespero Pero en el nombre de Jesús vamos a vencer Y lo mejor que me ha pasado Es conocer a Jesús el Nazareno De su presencia, Él me ha llenado Y me ha brindado Y el buen camino para llegar a su reino ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Aleluya! 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 Que tengo que no me hayas dado, si todo depende de ti Si Cristo en la cruz del Calvario, entregó su vida por mi Que tengo que no me hayas dado, si todo depende de ti Si Cristo en la cruz del Calvario, entregó su vida por mi Mi Cristo es el resoberado, y ante su presencia todo el mundo tiembla Con amor eterno me ha amado, y ahora me ha premiado con la vida eterna Con amor eterno me ha amado, y ahora me ha premiado con la vida eterna Cristo mío, dame fuerza pa' seguir queriéndote más y más Cristo mío, dame fuerza pa' vivir por siempre adorándote Oh mi Cristo, dame fuerza pa' seguir queriéndote más y más Cristo mío, dame fuerza pa' vivir por siempre adorándote Una cosa yo le ruego a Jehová, que delante de su presencia yo esté Y esta noche ya puedo contemplar, al Santo Bendito y Dios de Israel Cristo mío, dame fuerza pa' seguir queriéndote más y más Cristo mío, dame fuerza pa' vivir por siempre adorándote Música 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 Y el hombre vive caminando Perdido en su propia opinión Porque de Jesús se ha olvidado Se ha olvidado de su creador El hombre vive caminando Perdido en su propia opinión Porque de Jesús se ha olvidado Se ha olvidado de su creador La espalda de su creador La espalda a Jesús le está dando Y él sigue esperando Date media vuelta Mira que la cruz del Calvario Pagó tus pecados ¿Por qué no le aceptas? Mira que la cruz del Calvario Pagó tus pecados ¿Por qué no le aceptas? Cristo mío, dame fuerza pa' seguir Queriendote más y más Cristo mío Dame fuerza pa' vivir Por siempre amándote Oh mi Cristo Dame fuerza pa' seguir Queriendote más y más Cristo mío Dame fuerza pa' vivir Por siempre amándote Una cosa yo le ruego a Jehová Que delante de su presencia yo esté Y estando en ella puedo contemplar Al santo bendito y Dios de Israel Cristo mío Dame fuerza pa' seguir Queriendote más y más Cristo mío Dame fuerza pa' vivir Por siempre amándote Música 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 El que formó mi alma y me trajo a la vida Se llama Jesús El único que salva y borra las heridas Se llama Jesús El que un día me formará en mi madre querida Se llama Jesús Y de ella me sacará para darme vida Se llama Jesús Música Yo soy de Jesucristo La identidad de mi alma es el nombre de él Música Él es el único digno de su premalabanza Yo soy de mi rey Música Yo soy de Jesucristo La identidad de mi alma es el nombre de él Música Él es el único digno de su premalabanza Yo soy de mi rey Música Yo soy de Jesucristo Yo soy de Jesucristo Yo soy de Jesucristo Música Yo vivo con él Soy salvo por él, tengo vida por él, y canto por él Yo soy de Jesús, yo soy de Jesús Si me predican otro nombre, yo soy de Jesús Porque si vivimos o morimos, somos de Jesús Antes yo era del mundo, pero Jesucristo a mí me rescató Me hizo hijo suyo, por eso es que digo, que yo soy de Dios Me dio una vida nueva, por eso es su nombre, ya me bauticé Él me trajo a su iglesia, gracias Cristo amado, no lo olvidaré Yo soy de Jesucristo, la identidad de mi alma es el nombre de él Él es el único digno, de suprema alabanza, yo soy de mi rey Yo soy de Jesucristo, la identidad de mi alma es el nombre de él Él es el único digno, de suprema alabanza, yo soy de mi rey Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús Yo vivo por él Soy salvo por él Tengo vida por él Y canto por él Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús Si me predican otro nombre, yo soy de Jesús Y si por decreto hay otro nombre, yo soy de Jesús 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 Música Y un día de la boca de un pecho se la dio a Pedro Música Nadie puede reemplazar a mi Dios El dueño de toda la creación Que un día en carne se manifestó Para morir por el pecador Pero el tercer día se levantó Dentro de los muertos sigue vivo Al cautivo libertad le dio Venciendo en la cruz al enemigo Música No hay duda que mi Cristo venció Gracias te doy mi Cristo querido Música Yo estaba muerto, el vida me dio Resucité junto con mi Cristo Yo estaba muerto, el vida me dio Resucité junto con mi Cristo Música 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 Pasarás de muerte a vida eterna Música Y serás en el nueva criatura Música De su santo espíritu te llena Música Y no verás la muerte segunda Música Y es Jesús quien prometió volver Música Y como él no miente volverá Música No te gustaría viajar con él Música Amor hará ya en la eternidad Música No hay duda que mi Cristo venció Gracias te doy mi Cristo querido Música 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 Yo estaba muerto, el vida me dio Resucité junto con mi Cristo Yo estaba muerto, el vida me dio Resucité junto con mi Cristo Música 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 Todo es vanidad Música Todo pasará Música Música Generación viene Música Generación va Música 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 Y otro volverá, pero mi Jesús, permanecerá, solo mi Jesús, sigue vivo por los siglos de los siglos, solo mi Jesús, sigue vivo por los siglos de los siglos. La tibia muestra que Salomón tuvo muchos bienes y riquezas, también nos habla del faraón, y ninguno de los dos se encuentra, estamos en el siglo XXI, millones de seres han pasado, de ellos no se ha levantado ni uno, solo Jesús ha resucitado, solo mi Jesús, sigue vivo por los siglos de los siglos, solo mi Jesús, sigue vivo por los siglos de los siglos. Todo ser humano, tiene que morir, yo que estoy cantando, tengo que partir, Pero la esperanza, mi es para siempre, si Cristo me acompaña, más allá de la muerte, solo mi Jesús, vive y reina, por los siglos de los siglos. La tibia también nos muestra, oh, que fue fiel a Dios en luchas y pruebas, hoy duerme esperando en el Señor, esperando que mi Cristo venga, hasta la muerte la venció. La tibia muestra, oh, que fue fiel a Dios en la muerte, solo mi Jesús, vive y reina, por los siglos de los siglos, solo mi Jesús, vive y reina, por los siglos de los siglos, solo mi Jesús, vive y reina, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos de los siglos, solo mi Jesús, sigue vivo por los siglos de los siglos, solo mi Jesús. He decidido serte fiel porque te quiero, he decidido serte fiel sin de unos clavos, tus santas manos traspasaron por mi amor, Por las mañanas siempre siento tu presencia, tu me transformas cada vez que oigo tu voz, tu santo espíritu escudriña mi conciencia, también me cubres con la gracia de tu amor. Y no puedo negar que sin ti mi Señor, la vida no es igual, todo pierde color. Yo no puedo negar que sin Cristo, soy reducido a menos que nada, porque yo sin Jesús, soy cual niño, abandonado en una montaña, por siempre te voy a amar. Es un Cristo mi Señor, por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Por siempre te voy a amar, si me llenaste de amor. Tribulación, donde aquí se va a manifestar. Si se arrepintiera el pecador. Si se arrepintiera el pecador. Y no le tocaran que apreciar el día de la gran. Tribulación que un día aquí se va a manifestar Ni vivo ni muerto escapará del terrible juicio del Señor Porque Jesucristo va a buscar el que no aceptó esta salvación Porque Jesucristo va a buscar el que no aceptó esta salvación ¡Gracias! ¡Gracias! Y en el mundo donde buscaban tantas soluciones Eran tantas las que buscaba y ninguna encontré De Cristo hoy he recibido tantas bendiciones Y él me sigue bendiciendo si soy inmoder No sé qué sería de mi vida si tú no me guardas Se hubiera perdido mi alma pero mi Señor Desde el vientre de mi madre yo sé que me amas Por eso es que hoy he decorado pa' ti mi corazón Miles de errores llevo en mi vida Padre de mi alma y tú me perdonas Yo no era nada, tú me salvaste Ahora te ruego escucha mi oración Es que te quiero pedir Que me ayudes a luchar Que el día que vengas por mí Contigo pueda volar Y allá poderte decir Santo por la eternidad Y allá poderte decir Santo por la eternidad Música 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 Y el acta que me condenaba a mi eternamente Mi Cristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz Con el corazón que me vistes quiero agradecerte Porque mi alma estaba en tiniella y la alumbró tu luz Sé que con tu muerte nacía mi fe y mi esperanza La sangre que tu derramaste a mi me saltó Yo no tengo con quien pagarte me salvas del alma Y ni si te ofrendo mi vida te pago un señor Música Hoy caminando sobre tus cenas con tantas luchas Y eso no importa Tú me dijiste que me probabas Y el oro fino ayúdame señor Música Yo solo quiero seguir Y hasta tu reino llegar O sacarme para ti Y al cielo poder estar Y allá poderte decir Santo por la eternidad Santo por la eternidad Yo solo quiero seguir Y hasta tu reino llegar O sacarme para ti Y al cielo poder estar Antie 있다 Y al cielo poder estar Haciendo con alegría Y hasta tu reino llegar Y a mi ser Y a mi ser Y a mi ser Por la fe, Jesús levanta a los muertos, por la fe, Abraham le pudo cumplir Por la fe, es que yo espero lo eterno, por la fe, no habrá muerte para mí Por la fe, Jesús levanta a los muertos, por la fe, Abraham le pudo cumplir Por la fe, es que yo espero lo eterno, por la fe, no habrá muerte para mí Por la fe, es que no voy para el infierno, por la fe, fue que triunfó el rey David Por la fe, a Jesucristo yo espero, por la fe, Jesús un día debe ir Por la fe, hermanos no desmayemos, que Jesús no se tardara en venir Por la fe, hermanos no desmayemos, que Jesús no se tardara en venir Por la fe, es que no voy para el infierno, por la fe, fue que triunfó el rey David Por la fe, es que no voy para el infierno, por la fe, fue que triunfó el rey David Por la fe, es que no voy para el infierno, por la fe, fue que triunfó el rey David Clama a mí y yo te responderé, dice Dios que perdonó mis pecados Oh Jesús, me multiplica mi fe, porque yo quiero seguirte adorando Clama a mí y yo te responderé, dice Dios que perdonó mis pecados Oh Jesús, me multiplica mi fe, porque yo quiero seguirte adorando Da mi fuerza en mi interior, oh mi rey, aunque afuera me esté debilitando Yo te ruego, Cristo, que me la des, solo tú eres el rey soberano Sé que Abraham es el padre de la fe, y yo por fe algún día abrazo ese hermano Sé que Abraham es el padre de la fe, y yo por fe algún día abrazo ese hermano Dios me ha hablado por medio de la fe, y aun sin vida voy a estar esperando Por la fe, Jesús levanta a los muertos, por la fe, Abraham le pudo cumplir Por la fe, es que no voy pa'l infierno, por la fe, fue que triunfo el rey David Por la fe, es que yo espero lo eterno, si Jesús dijo que vendría por mí Por la fe, hermano, no desmayemos, que Jesús no se tardará en venir Por la fe, es que yo espero lo eterno, si Jesús va a estar esperando Por la fe, es que no voy pa'l infierno, si Jesús no se tardará en venir Prepara la maleta, que vamos a viajar Prepara la maleta, si no te gusta quedar No le metas ofensas, envidias ni rencor Porque de esta manera, no viajas con el señor La maleta no es, hablando literal La maleta es, nuestra vida espiritual La maleta no es, hablando literal La maleta es, nuestra vida espiritual Nuestra vida espiritual, la tenemos que cuidar Viviendo santamente, y apartándonos del mal Nuestra vida espiritual, la tenemos que cuidar Amando a mis hermanos, y apartándonos del mal La maleta no es, hablando literal La maleta es, nuestra vida espiritual La maleta no es, hablando literal La maleta es, nuestra vida espiritual Aleluya, aleluya La maleta es, nuestra vida espiritual 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 Hermano mío, pegámonos en la mano, porque en cualquier momento, nos vamos, nos vamos Prepárate mi hermano, que vamos a viajar, prepárate mi hermano, no te vayas a quedar Viviendo santamente, viviendo en santidad, que de esta manera, es que podemos viajar La maleta no es, hablando literal, la maleta es, nuestra vida espiritual La maleta no es, hablando literal, la maleta es, nuestra vida espiritual Nuestra vida espiritual, la tenemos que cuidar, hablándole al vecino, y apartándonos del mal Nuestra vida espiritual, la tenemos que cuidar, orando y ayudando, y apartándonos del mal La maleta no es, hablando literal, la maleta es, nuestra vida espiritual La maleta no es, hablando literal, la maleta es, nuestra vida espiritual Preparemos la maleta, en el nombre de Jesús Preparemos la maleta, en el nombre de Jesús Preparemos la maleta, en el nombre de Jesús ¡Te naceré! Jesús Jesús Bebe mi vida Bebe mi vida Mi vida totalmente ha cambiado Las cosas viejas ya se pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Jesús con su sangre me ha limpiado Y también perdono mis pecados Estoy viviendo una vida buena Y el evangelio que hoy predicamos Es para que todo el mundo entienda Que todo aquel que quiera ser salvo Tiene que caminar por sus sentas ¡Oh, mi rey! Que todo aquel que quiera ser salvo Tiene que caminar por sus sentas Yo que me encontraba encadenado Separado de las cosas buenas Estaba en lugar equivocado Sindicado a una horrible condena Jesucristo se me ha presentado Con poder rompiendo las cadenas Y él llegó con la llave en la mano Para llevarme a la vida eterna Y llegó con la llave en la mano Para llevarme a la vida eterna Música 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 Es mi Cristo la fuente de vida Un río inagotable de agua viva Para limpiarnos el corazón Solo espera que uno le reciba Haciendo lo que dice la Biblia Para concedernos el perdón Ampartados de engaños y mentiras De avaricia, codicia y rencor Olvidando por siempre la envidia Adulterio y la fornicación Y el que por la justicia camina Es el que alcanza la redención Si en mi mora el dueño de la vida Revestido de Cristo yo estoy Vamos a obedecerle al Señor Haciendo su santa voluntad Porque solamente por su amor Jesucristo nos vino a salvar Y entonces vamos a recortar Que Cristo somos nuevas criaturas Y la iglesia que Él viene a buscar Es limpia, sin mancha y sin arrugas Aleluya Y la iglesia que Él viene a buscar Y es limpia, sin mancha y sin arrugas Y es limpia, sin mancha y sin arrugas La iglesia que Él viene a buscar La iglesia que Él viene a buscar Es limpia, sin mancha y sin arrugas Así es mi Rey Así es La iglesia que Él viene a buscar Quiero que se doblen mis rodillas Humillado ante tu altar Yo quiero estar Una vida consagrada necesito Que el aceite de la unción Derrames ya Quiero levantar mis manos A los cielos Y adorarte en espíritu y en verdad Como ofrenda de alabanza Me presento Ante Dios que tiene toda potestad Que en la carne se someta a lo divino Y que en mi rostro se note santidad Quiero entrar Señor hoy por tus atrios Y al lugar santo poder llegar Ofrecer Señor el sacrificio en el lugar santísimo Quiero adorar Que se escucha en el pueblo al estruendo Que tu gloria se manifestó Y me llenes hoy con tu presencia Y que en nuevas lenguas te alabe mi Dios Y me llenes hoy con tu presencia Y que en nuevas lenguas te alabe Jesús Y que en nuevas lenguas te alabe Jesús Toma oh Dios mi vida Te la ofrendo Música Música Usala Señor como tu quieras oír Que yo sea en tus manos Cristo Un instrumento Música Que sea de honra y gloria para ti mi Dios Música Y aunque yo no soy perfecto por ser humano Música Pero tengo fe que me vas a guardar Música Es que yo quiero vivir bien consagrado Música Para ti quiero vivir en santidad Quiero como mujeres mías Quiero como mujeres mías vivir orando Yo quiero como Daniel Orar y orar Música Música Quiero entrar Señor hoy por tus atrios Y al lugar santo poder llegar Ofrecer Señor Ofrecer Señor el sacrificio en el lugar santísimo Quiero adorar Que se escuche en el pueblo al estruendo Que tu gloria se manifestó Y me llenes hoy con tu presencia Y que en nuevas lenguas te alabe mi Dios Y que en nuevas lenguas te alabe mi Dios Y me llenes hoy con tu presencia Y que en nuevas lenguas te alabe Jesús Música 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 Yo no se vivir sin Jesucristo Él a mi me ama y yo lo amo Música Yo no se vivir sin Jesucristo Él a mi me ama y yo lo amo Él quiso que yo fuera su hijo Para que lo viviera morando Música Música Ahora que me encuentro en su camino En el transitar doy gloria a Dios Música Gloria a Dios Música Ahora que me encuentro en su camino Y en el transitar doy gloria a Dios Porque yo me encontraba perdido Y vivo Jesucristo y me salvó Música Porque yo me encontraba perdido Y vivo Jesucristo y me salvó Música Bienaventurado como Pedro soy También mi Jesús me ha revelado Que en su nombre santo solo está el perdón Por eso en Jesús fui bautizado El amor de mi vida es Jesucristo Para mi todo en todo es Jesucristo Y el que guarda mi alma es Jesucristo Yo no puedo vivir sin Jesucristo Música 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 Sin dinero yo puedo vivir Pero sin Jesucristo Pero sin Jesucristo jamás podré Música Música Sin dinero yo puedo vivir Pero sin Jesucristo jamás podré Porque el es la vida para mi Y es el que sin el me moriré Música 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 Jesús es la vida para mi Y sé que sin el me moriré Música La vida me sabe a Jesucristo En todo yo veo su majestad Él es el creador por eso digo Que como Jesús no hay otro más Música Música Y él es el primero También el postrero El Espíritu Consolador Yo no me regreso De aquí para el cielo Por siempre a vivir Con mi Señor Yo no me regreso De aquí para el cielo Por siempre a vivir Con mi Señor El amor de mi vida es Jesucristo Y el que guarda mi alma es Jesucristo Música Y el todopoderoso es Jesucristo Para mi todo es todo es Jesucristo Me siento enamorado de Cristo 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 De mi vida Y el que todo lo puede Un día me dijo que me iba a ayudar Y el que todo lo puede Un día me dijo que no me dejaría Que fuera valiente y no fuera de esmayar Y que me esforzara siempre hasta la meta alcanzar Y que me esforzara siempre hasta la meta alcanzar Y me he creído en su palabra y en ella me ha aferrado hasta el día de hoy Y yo he creído en su palabra y en ella me ha aferrado hasta el día de hoy Pasará el cielo y la tierra pero tu palabra no señor Pasará el cielo y la tierra pero tu palabra nunca oiró Un día la mar ya no existirá Tampoco el sol volverá a brillar Las estrellas del cielo caerán Pero la iglesia aquí no estará Un día la mar ya no existirá Tampoco el sol volverá a brillar Las estrellas del cielo caerán Pero la iglesia aquí no estará Pasará el cielo y la tierra Pero menos tu palabra Pero menos tu palabra Ella nunca pasará Música 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 El Todopoderoso un día me dijo que me iba a llevar Que buscara su rostro que su palabra él la cumpliría Y llorara siempre que lo hiciera sin cesar Música Música Que cuando menos lo piense la última trompeta sonaría Que cuando menos lo piense la última trompeta sonaría Música Y yo he creído en su palabra y ella me ha sostenido hasta el día de hoy Música Y yo he creído en su palabra y ella me ha sostenido hasta el día de hoy Si no es hoy será mañana, pero con mi Cristo yo me voy Con el viajará mi alma, esto está firmado por el Señor Un día la mar ya no existirá, tampoco el sol volverá a brillar Las estrellas del cielo caerán, pero la iglesia aquí no estará Un día la mar ya no existirá, tampoco el sol volverá a brillar Las estrellas del cielo caerán, pero la iglesia aquí no estará Y pasará el cielo y la tierra, pero menos tu palabra Pero menos tu palabra, ella nunca pasará Bendito es Cristo Bendito sea mi Jesús que me dio vida, después de estar perdido y sin esperanza Bendito sea mi Jesús que me dio vida, después de estar perdido y sin esperanza Polgado fue en una cruz por mi moría, pero mi lindo Jesús no decía nada Por salvarme a mí Polgado fue en una cruz por mi moría, pero mi lindo Jesús no decía nada Molido fue en una cruz por mi moría, pero mi amor no decía nada Molido fue en mi Jesús por mis pecados, y en su rostro no había ningún parecer Permíteme decirte Jesús te amo, no tengo con que pagarte tanto bien Permíteme decirte Jesús te amo, no tengo con que pagarte tanto bien A quien más voy a adorar, sino al que a mí me salvo por toda la eternidad Mi Cristo será mi Dios Dios que se llama Jesús del mismo cielo bajó y estando aquí se humilló para morir en una cruz Yo me moriré cantándole a mi Cristo, no dejaré de adorarte Dios bendito Santo, santo de Jesús por siempre santo, nunca te canses mi hermano de adorar Santo 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 ¡Gracias por ver! 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 Y el que conoce al Señor de allá se viene, y lleno de regocijo te significa Y el que conoce a Jesús de allá se viene, y lleno de regocijo te significa Que enseñarte gratitud más nunca vuelve, y eso ha sido lo que ha pasado en mi vida Porque yo sé que Jesús por mí un día viene, y gozoso esperaré ese bello día Porque yo sé que Jesús por mí un día viene, y gozoso esperaré ese bello día Y el que conoce a Jesús por mí un día viene, y gozoso esperaré ese bello día ¡Cristo Jesús! Señor, tú me dijiste que estarías conmigo todos los días de mi vida Señor, y que conmigo harías un pacto eterno, esto a mí no se me olvida Señor, tú me dijiste que estarías conmigo todos los días de mi vida Señor, y que conmigo harías un pacto eterno, esto a mí no se me olvida También dijiste que tendría aflicciones, pero no temas, pero no temas Porque toda la vencería en tu nombre, hasta terminar esta carrera Pero sigo en blanco tal como está escrito, sigo avanzando rumbo a la meta Sé que de la mano yo voy contigo, hasta que me saques de esta tierra Y cuando me lleves de esta tierra, transformado por usted mi Cristo Disfrutaré de una vida nueva, si un pacto eterno hizo usted conmigo Disfrutaré de una vida nueva, si un pacto eterno hizo usted conmigo Ahora siempre, ahora siempre Señor, se olvidará la mujer de su hijo, pero usted a mí no me olvida Señor, si en sus promesas recuerdo que dijo, que por siempre me amarías Señor, se olvidará la mujer de su hijo, pero usted a mí no me olvida Señor, si en sus promesas recuerdo que dijo, que por siempre me amarías Que aunque mis padres un día me dejaran, usted me amaba Usted me amaba, sus palabras alimentan mi alma, dándole vida a aquella esperanza A esa esperanza de vivir contigo, que eternamente, si eternamente No se me olvida, no se me olvida que también me dijo, que persevere, me dando siempre Aleluya A quien te espero yo sé que vuelves, a los apóstoles se los digo Y si no le das permiso a la muerte, adorándote te espero vivo Y si no le das permiso a la muerte, adorándote te espero vivo Si, porque suyo es el poder, que hacen lo que quieras, mi rey Jesús de Nazaret, contigo, compadre El día que yo vi que Cristo venía y que se llevaría a su pueblo Llegué y pregunté que tengo que ser para irme con él pa'l cielo El día que yo vi que Cristo venía y que se llevaría a su pueblo Llegué y pregunté que tengo que ser para irme con él pa'l cielo Un hermano a mí me dijo Un hermano a mí me dijo Primero tienes que arrepentirme Y bautizarte en el nombre de Jesús Si he hecho dos treinta y ocho lo dice Yo dije aquí no me quedo Con Cristo me voy pa'l cielo Yo dije aquí no me quedo Con Cristo me voy pa'l cielo Con Cristo me voy pa'l cielo Yo dije aquí no me quedo Yo dije aquí no me quedo Con Cristo me voy pa'l cielo Y yo dije aquí no me quedo Con Cristo me voy pa'l cielo Hermanos míos No se preocupen Porque si estamos vivos Nos vamos Si estamos muertos Nos vamos Sanos O enfermos Nos vamos Aleluya Gloria, Gloria, Gloria Ya me arrepentí Y me bauticé En el nombre de Jesús También recibí Espíritu fiel Dime ahora ¿Qué esperas tú? Ya me arrepentí Y me bauticé En el nombre de Jesús También recibí Espíritu fiel Dime ahora ¿Qué esperas tú? Dime ¿Qué estás esperando? Dime Dime ¿Qué estás esperando? Si las señales Están cumpliendo Hay guerras por todos lados La tierra vive temblando Y no alcanzan a enterrar los muertos Y el mundo está agonizando Está gravemente enfermo Y el mundo está agonizando Está gravemente enfermo Señal que se está acercando La bendiga del maestro Señal que se está acercando La bendiga del Dios eterno Y el mundo está agonizando Está gravemente enfermo Y solo en Jesús De Nazaret Está la solución Las cuerdas me cayeron En lugares deleitosos Y es hermosa la heredad Que me ha tocado Con Cristo puedo reír Con Cristo puedo cantar Si de Jesús recibí La más hermosa heredad Su sangre me redimió Su espíritu mora en mí Y sé que por su perdón Es que ahora puedo vivir Y cada mañana espero misericordia Porque sus promesas son verdades en mí Y cada mañana espero misericordia Porque sus promesas son verdades en mí Él me ha prometido una mansión allá en la gloria Yo de Jesús no dudo Confiado puedo decir Jesús me dio una herencia en el cielo Cristo me dio una herencia en la gloria Cristo me dio una herencia en el cielo Cristo me dio una herencia en la gloria Fue por pura misericordia Pero tengo una herencia allá en el cielo Música 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 Hoy puedo descansar Bajo la sombra de sus alas Música Música Porque Cristo le ha dado paz a mi alma Música En su mesa me sentó Música Y me invitamos a cenar Música 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 Todas las mañanas Todas las mañanas estoy en misericordia Cuando abro mis ojos a Jesús puedo sentir Él me ha prometido una mansión allá en la gloria Yo de Jesús no dudo Confiado puedo decir Jesús me dio una herencia en el cielo Cristo me dio una herencia en la gloria Cristo me dio una herencia en el cielo Cristo me dio una herencia en la gloria Cristo me dio una herencia en el cielo, Cristo me dio una herencia en la gloria Fue por pura misericordia, pero... ¡Gracias por ver! Cuando no estaba haciendo el arca la gente no le creía Y de repente vino el diluvio y a todos, a todos ahogó Cuando no estaba haciendo el arca la gente no le creía Y de repente vino el diluvio y a todos, a todos ahogó Hoy mi Jesús dejó el Evangelio y tampoco lo quieren creer Pero hay un pueblo que está esperando otra vez, la venida del Dios Y yo lo estoy esperando, viene con poder y gloria Y yo lo estoy esperando, viene con poder y gloria Porque aún ni los ángeles saben el día ni la hora Porque aún ni los ángeles saben el día ni la hora Viene otra vez, viene otra vez Tristado hermano, dilo con fe Lo prometió cuando se fue Jesús no miente, le esperaré Jesús no miente, le esperaré ¡Aleluya! ¡Tu cuerpo te espera, Señor! Porque eres paciente, no queriendo que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento La gente vive desesperada, llorando sin solución La Biblia dice, querido amigo y hermano Que Cristo es, el camino, la verdad y la vida Él es todo, pa' ti y para mí Y nunca fijas que las riquezas del mundo no te hacen feliz Por eso salva tu alma, porque es el suerte que viene Arrepiéntete, no te quedes Por eso salva tu alma, porque es el suerte que viene El día noche o madrugada Tenemos que velar siempre Viene otra vez, viene otra vez Tristado hermano, dilo con fe Lo prometió cuando se fue Jesús no miente, le esperaré Lo prometió cuando se fue Jesús no miente, le esperaré A ti y para mí, le esperaré A ti y para mí, a ti y para mí ¡Suscríbete al canal! Una madrugada yo contemplé la grandeza de Dios Al ver que la noche con mandamientos le entregaba el día Y los pajaritos a Dios cantaban con el corazón Y yo sonreía de alegría Y yo sonreía Y yo sonreía de alegría Y yo sonreía Porque tú eres grande mi Dios Solo tú eres grande Señor Solo tú eres grande Jehová Solo tú eres grande mi Dios Me refiero al Dios de Abraham Al de Isaac también de Jacob Me refiero al Dios de Abraham Al de Isaac también de Jacob Porque tú eres grande Solo tú eres grande Sin ti no soy nadie bendito Dios Solo tú eres grande lindo Jesús Aleluya Solo tú eres grande mi Rey ¡Suscríbete al canal! El hombre fue creado A imagen y semejanza de Dios Y le dio la tierra Para que de todo se enseñoreara Y después que lo hizo Le dio la espalda a su lindo creador Y se ha ido con el enemigo Para que lo condenara Y se ha ido con el enemigo Para que lo condenaras Pero vino Cristo y murió Para darnos la salvación Que necesidad tenia Dios De morir por el pecador Que necesidad tenias lindo Jesús De morir por el pecador Pero cual inmenso es su amor Que con sangre nos redimio Pero cual inmenso es su amor Que con sangre nos redimio Porque tú eres grande Solo tú eres grande Sin ti no soy nadie Bendito Dios Solo tú eres grande Lindo Jesús Y es que Cristo es grande Solo eres grande Sin ti no soy nadie Solo Cristo es grande Solo Cristo es grande Es que Cristo es grande Mi Jesús es grande Es por gracia Es por gracia No por obras Es por gracia La salvación Es por gracia No por obras Es por gracia Por mucho que uno haga favores Por eso no se va a salvar Porque le reparta a los pobres A la gloria no va a llegar Uno puede ser bondadoso Diariamente darle al riento Y vestir al penesteroso Pero no se salva por eso Que ninguno se justifica Porque uno solo es el que lo hace Jesucristo el alto y sublime Es el que puede justificarte Nunca ha sido malo ser bueno Porque lo bueno es de mi Dios Pero he visto a los hechiceros Ser perdonados por el Señor Los perdona Es por gracia Es por gracia No por obras Es por gracia La salvación Es por gracia No por obras Es por gracia Señor Jesús Gracias 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 Por tu gracia Es por gracia Es por gracia Es por gracia No por obras Es por gracia La salvación Es por gracia No por obras Es por gracia Esto no es de aquel que se afana Del que corre Tampoco es La salvación Solo es por gracia Y es exclusiva Y es exclusiva De mi rey Así la estipuló Jesús Para que nadie se gloriara Aquel que padeció en la cruz Fue el que dijo Que era por gracia Que ninguno se justifica Porque uno solo es el que lo hace Jesucristo El alto y sublime Que de quien puede justificarte Nunca he sido malo ser bueno Porque lo bueno Es de mi Dios Pero he visto los hechiceros Ser perdonados por el Señor Es por gracia Es por gracia Es por gracia No por obras Es por gracia La salvación Es por gracia No por obras Es por gracia Yo canto Por gracia Yo alabo Por gracia Amo a Cristo Por gracia Solo a Jesús Por gracia Amo a Cristo Y si no que que yo soy Que tus pecados moriré Le dijo un día Jesús Al pueblo de Israel Y a usted también le dicen Si no crees que él es Que el único que salva Y quiero hay otro más No dice su palabra Cristo es la verdad Cristo es la verdad El único que salva Y quiero hay otro más No dice su palabra Cristo es la verdad Porque el que no es de Cristo No entiende su lenguaje Cristo es el mismo Padre Que de los cielos vino Pero al manifestarse Tomó un velo de carne Para que se cumpliese Lo que ya estaba escrito Que el Espíritu Santo Vino sobre María Conforme a lo anunciado Por el Ángel de Dios Estaban unos magos Allá en la lejanía Y la estrella del santo Y la estrella del santo Los que a donde nació Y Herodes se turbó Junto con Jerusalén Como no se iba a turbar Si Herodes era el rey Pero el que había nacido Es el dueño del poder Y la estrella del poder Sí, porque en el cielo Manda Jesús Y en toda la tierra Jesús Toda bota estaba estada En el cielo y en la tierra Toda bota estaba estada En el cielo y en la tierra Así dijo Jesús Cuando resucitó Y eso de potestad Significa poder O sea que allá en el cielo El que manda es Él Y el poder en la tierra Solo es del Señor O sea que allá en el cielo El que manda es Él Y el poder en la tierra Solo es del Señor Porque el que no es de Cristo Que entiende su lenguaje Cristo es el mismo Padre Que de los cielos vino Pero al manifestarse Tomó un velo de carne Para que se cumpliese Lo que ya estaba escrito Que el Espíritu Santo Vino sobre María Conforme a lo anunciado Por el ángel de Dios Estaban unos magos Allá en la lejanía Y la estrella del santo Los fiados del nación A Herodes preguntaron Por el rey de Israel Que nació Y Herodes se turbó Junto con Jerusalén Como no se iba a turbar Si Herodes era el rey Pero el que había nacido Es el dueño del poder Aleluya, amén El poder es de Cristo 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 El dueño del poder Es Jesús de Nazaret Y el poder es de Cristo El poder es de Cristo Jesús resucitó Jesús resucitó Él se levantó La tumba está vacía Se levantó el tercer día Jesús resucitó Él se levantó La tumba está vacía Se levantó el tercer día Se levantó el tercer día María la madre de Jacobo Iba con María Magdalena María la madre de Jacobo Iba con María Magdalena A un tiran todo poderoso Y vieron removida la piedra Cuando las mujeres entraron A un tir el cuerpo del Señor A un joven no vieron sentado A un joven no vieron sentado Y les dijo resucitó Él resucitó Jesús se levantó La tumba está vacía Se levantó el tercer día Jesús resucitó Jesús resucitó Jesús resucitó Él se levantó La tumba está vacía Se levantó el tercer día Música 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 Jesús le dijo a Tomás Porque me has visto, creíste Bienaventurados los que no vieron Y creyeron Yo no te vi señor Pero creo, creo Jesús resucitó Él se levantó La tumba está vacía Se levanta el tercer día Jesús resucitó Él se levantó La tumba está vacía Se levanta el tercer día El primer día de la semana Se encontró a María Magdalena El primer día de la semana Se encontró a María Magdalena Y esto sucedió Y esto sucedió de mañana Y muchos no creyeron en ella Después se le apareció Después se le apareció a dos Que iban de camino hacia el campo Yo a usted no lo vi Pero yo te siento y te canto Él resucitó Jesús se levantó La tumba está vacía La tumba está vacía Se levantó el tercer día Jesús resucitó Jesús resucitó Él se levantó La tumba está vacía ¡Santo! 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 Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador Mi amigo anhelado En secreto le he contado Todo lo que soy Hemos compartido risa Él me ha visto llorando Nunca me ha juzgado Cuando cometo un error Los amigos todo el tiempo Se tienen confianza Por eso es que le confieso Todo a mi Señor Y él me dice Estoy contigo No te desamparo Y me toma de su mano Si cansado estoy Y es Jesús mi amigo Mi Dios anhelado En todo momento Él está a mi lado Y es Jesús mi amigo Mi Dios anhelado En todo momento Él está a mi lado Y en momentos duros Y en dificultades Con palabras tiernas Suele aconsejarme Él me da la fuerza Yo sigo adelante Jesús de mi vida Siempre voy a amarte Y es Jesús mi amigo Mi Dios anhelado Mi Dios anhelado En todo momento Él está a mi lado Siempre está a mi lado Siempre está a mi lado Siempre está a mi lado Es Jesús mi amigo Mi Dios anhelado Por siempre serás Por siempre serás mi amigo Todos los seres humanos Tenemos amigos El mío se llama Jesús El mío se llama Jesús El de Nazaret Él me dice Yo no cambio Siempre soy el mismo Y en todas tus aflicciones Te sustentaré Mis intimidades siempre Se las cuento a Cristo Le confieso de rodillas Lo que hay en mi ser Aunque yo sé que Él las sabe Pero se las digo Mi confianza es Jesucristo Él es mi amigo fiel Aleluya Es Jesús mi amigo Y Dios anhelado En todo momento Él está a mi lado Él está a mi lado Es Jesús mi amigo Mi Dios anhelado En todo momento Él está a mi lado En momentos duros Y en dificultades Con palabras tiernas Suele a concentrarme Él me da la fuerza Yo sigo adelante Eso de mi vida Siempre voy a amarte Y es Jesús mi amigo Mi Dios anhelado Él está a mi lado En todo momento Él está a mi lado Él está a mi lado Cuando me he enfermado Él está a mi lado Nunca me ha besado Siempre está a mi lado No, 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 no ¡Gracias! Dime si estás pensando hoy en alejarte de Cristo Y devolverte para el mundo es tu decisión Cuéntame si hoy para orar no se doblan tus rodillas ¿Cuándo hace que no buscas ya el rostro de mi Señor? Cuestiónate cuando vivías una vida consagrada Y en la iglesia se te veía en ayuno y oración Cuando veías a un pecador del evangelio le hablabas ¿Por qué se cerraron tus labios para hablar del Señor? Si tú ayer viviste este mundo con tantos problemas Y Cristo en su misericordia tu vida restauró ¿Por qué quieres darle la espalda y te vas de la iglesia? Levántate, date la vuelta y vente al altar de Dios Que aquí, hermano, está tu respuesta Tú puedes pedir perdón al Señor Tú has peleado esta valiente batalla y desplotado No puedes quedarte hoy No puedes quedarte hoy Que aquí, hermano, está tu respuesta Tú puedes pedir perdón al Señor Tú puedes pedir perdón al Señor Tú sabes muy bien que Jesús le da la fuerza al cansado Y aquel que no tiene ninguna vuelve a multiplicar No olvides el primer amor, nunca lo dejes a un lado Pregunta por la seda antigua y vuelve a caminar Yo sé que un propósito Dios ya se ha transado contigo Y por esta misma razón es que te encuentras aquí No olvides que si tú te vas, Cristo te da tu reemplazo Retén lo que Cristo te ha dado, no te lo dejes quitar Si tú ayer viniste del mundo con tantos problemas Y Cristo en su misericordia tu vida restauró ¿Por qué quieres darle la espalda y te vas de la iglesia? Levántate, date la vuelta y vente al altar de Dios Y aquí, hermano, está tu respuesta Tú puedes pedir perdón al Señor Tú has peleado esta valiente batalla y derrotado No puedes quedarte hoy Y aquí, hermano, está tu respuesta Tú puedes pedir perdón al Señor Tú has peleado esta valiente batalla y derrotado No puedes quedarte hoy Y aquí, hermano, está tu respuesta No puedes perdón al Señor No puedes perdón al Señor No puedes perdón al Señor ¡A la mañana sales de laıyorsunつa! No puedes perdón al Señor Bienvenidos a tu corrosion Jesús me dio vida eterna Estoy sentado junto con Cristo en la eternidad Esto lo sabe la iglesia Que tiene el nombre de Jesucristo invocado ya Más allá de las estrellas surcando cielos Mi Jesucristo me llevará Y en su gloria que es eterna Mi alma estaciada en júbilo y gozo reposará Físicamente yo me tengo que morir Quiero lo que a mí me espera es más especial Y el día que vaya al sepulcro me voy feliz Porque sé que con mi Cristo voy a morar Y el día que vaya al sepulcro me voy feliz Porque sé que con mi Cristo voy a morar Cuando Cristo me escogió en mi corazón sentí Tení un nuevo nacimiento que era espiritual Gracias a mi Jesucristo me arrepentí Me convertí en su nombre y me hice bautizar Un día dijo Jesucristo yo no soy de aquí Yo tampoco pertenezco a este mundo ya Un día dijo Jesucristo yo no soy de aquí Yo tampoco pertenezco a este mundo ya Música 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 A veces tengo momentos que no quisiera estar en el cuerpo Música Es tan grande lo que siento Que mi deseo es unirme a Cristo por siempre ya Música Jesús mi Dios soberano En tu nombre seguiré esperando mi buen Señor Música Sosténgame con su mano Si diariamente te necesito mi salvador Música Cuando le cantaba el mundo yo era de aquí Pero he sido trasladado a lo celestial Estoy esperando a Cristo para partir Sé que al escuchar su voz mi alma volará Cuando Cristo me escogió en mi corazón sentí En mi nuevo nacimiento que era espiritual Gracias a mi Jesucristo me arrepentí Me convertí en su nombre y me hice bautizar Un día dijo Jesucristo yo no soy de aquí Yo tampoco pertenezco a este mundo ya Música Yo tampoco pertenezco a este mundo Jesucristo me compró ahora soy suyo Música Música Me selló con el Espíritu Santo Por su gracia ahora publico soy salto Música 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 Tengo que llorar, tengo que llorar No puedo aguantar, no puedo aguantar tanta majestad Si el que vive y reina por la eternidad Cuando yo lo siento tengo que llorar Música 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 Jesús, yo sé que tú eres la vida Música Jesús, por ti clama mi alma Música Jesús, yo sé que tú eres la vida Música Jesús, por ti clama mi alma Música Jesús, todo por ti suspira Música Mi rey, después de ti no hay nada Música Jesús, todo por ti suspira Música Mi rey, después de ti no hay nada Música Revélale tu nombre a mi familia Música Y diles, que tú eres su esperanza Música Revélale tu nombre a mi familia Música Y diles, que tú eres su esperanza Música Si ya, está cerca tu venida Música No dejes, que se pierda su alma Mi Cristo Te suplico, no dejes No dejes, que se pierda su alma Mi Cristo, te suplico, no dejes Música No lo permitas, mi rey Música 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 Tengo que llorar, tengo que llorar No puedo aguantar, tanta majestad Si el que vive y reina Si el que vive y reina, por la eternidad Cuando yo lo siento, tengo que llorar Música Jesús, se oirá en el mundo entero Llorando, vengan a predicar Música Jesús, se oirá en el mundo entero Música